ChatGPT es la herramienta de inteligencia artificial del momento, ya que nos permite formular preguntas y nos ofrece la mejor respuesta posible. Es por ello que muchos son los usuarios que se han registrado en esta plataforma, provocando que los servidores a veces funcionen lentos o estén caídos o colapsados. Y por eso ha llegado a este vídeo, porque quieres saber por qué ChatGPT no funciona en estos momentos y cómo puedes solucionarlo. Pues bien, te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información que vas a ver a continuación, por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ante tu pregunta ¿por qué ChatGPT no funciona en estos momentos? Pues esto se debe a cuatro motivos. El primero es que tengas algún tipo de problema de conexión, ya sea con tus datos móviles o redes wifi. También es posible que los servidores de OpenAI estén caídos en estos momentos. También es posible que seas de algún país, como puede ser por ejemplo Venezuela, y que aún no esté disponible ChatGPT en tu zona. Y por último, que los servidores de ChatGPT estén colapsados. Vale, y si ChatGPT no funciona, ¿hay alguna solución? Pues bueno, depende. Depende si el problema lo da de tu conexión o si el problema lo da de los servidores que están caídos en este momento. En el caso de que sea de tu conexión, pues te aconsejo que lo mejor que puedes hacer es reiniciar tu dispositivo. Parece una tontería, pero con un simple reinicio muchos de estos problemas se suelen solucionar. En mi caso, tengo un móvil Samsung y si pulso el botón de encendido o de reinicio, lo que va a aparecer es el botón de Bixby, que es el asistente virtual. En estos casos, para reiniciar el móvil, lo único que tendré que bajar es el panel de notificaciones hasta abajo y pulsar el botón de encendido, que está aquí. Y ya pues le podré dar a reiniciar. También puedo pulsar el botón de Bixby o el botón volumen hacia abajo hasta que me aparezca reiniciar. En tu caso, si no tienes un móvil Samsung, pues simplemente con pulsar el botón de encendido ya te dará la opción de reiniciar. Bien, y si después de reiniciar Open AI y está caído, ¿qué puedo hacer? Pues otra cosa que puedes hacer es comprobar si tienes algún problema de conexión. Para ello, te aconsejo que reinicies tu conexión inalámbrica. Para reiniciarla, lo único que tienes que acceder es al módem y apagar el módem por completo. Lo dejas apagado cinco minutos y después lo vuelves a encender. Si ChatGPT sigue sin funcionar, pues otra cosa que puedes intentar hacer es intentar acceder a la plataforma desde los datos móviles. Si después de intentar acceder desde los datos móviles, reiniciar tu dispositivo, intentar reiniciar el router y demás, no puedes acceder a ChatGPT. Otra cosa que a veces soluciona este problema es intentar acceder a ChatGPT desde el modo incógnito de tu navegador. Para ello haremos lo siguiente. Acudiremos a nuestro navegador. Una vez que estemos dentro del navegador, para entrar en modo incógnito, tendremos que darle a los tres puntitos verticales de arriba a la derecha y le damos a nueva pestaña de incógnito. Aquí tendremos que escribir ChatGPT. ¿Vale? Iremos directamente al buscador y enteraremos en la página oficial de OpenAI.com desde el navegador de Google Chrome de modo incógnito. Entramos aquí en la página oficial y le daremos a donde pone Try ChatGPT. Y aquí pues nuevamente intentaremos loggearnos y en algunas ocasiones cuando el servidor está colapsado nos va a permitir loggearnos desde el modo incógnito. Si llegados a este punto hemos reiniciado nuestro dispositivo, el router, hemos intentado acceder a OpenAI desde distintas redes móviles, Wi-Fi y demás y hemos intentado loggearnos en la plataforma desde el modo incógnito y no funciona, es posible que los servidores estén colapsados en estos momentos. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pues mira, la manera más sencilla de averiguarlo es directamente entrar en la página oficial Dawn Detector. ¿Y qué es Dawn Detector? Pues mira, es una página que se encarga de recopilar todas las incidencias de reporte de otros usuarios. De esta manera, pues si hay algún pico de reporte, pues aparecerá en esta gráfica. Imagínate que sobre esta hora, ¿vale? Sobre las 4 de la mañana, pues ha habido un pico de incidencia bastante importante en lo que sería ChatGPT. Si a esta hora tú has tenido problemas para loggearte la plataforma, quiere decir que no estás solo, sino que ha habido otros usuarios que también han experimentado este problema, lo que indica que ChatGPT está caído en estos momentos, ¿vale? Ante estos casos, lo único que queda es esperar a que el servidor no esté colapsado y nos permita entrar. Otra forma de saber si ChatGPT no funciona hoy es directamente en la página oficial de Open. Ahí es ver si los servidores están funcionando en estos momentos. Aquí en la descripción os voy a dejar el enlace directo hacia la página web oficial donde podemos ver el tanto porcentaje de efectividad de la API, ¿vale? Y también del Chat. De esta manera, pues podremos ver cómo, por ejemplo, el Chat está funcionando en el 99,39% de las veces. De esta manera, si vemos que todo está en rojo, pues indica de que el Chat está experimentando problemas en estos momentos. Es en esos casos cuando deberías de esperar a que los ingenieros solucionar cualquier incidencia con los servidores, ¿vale? Por último, también podemos consultar el Twitter oficial del ChatGPT. Debido a que si hay algún problema que no aparezca aquí, en la página oficial o en Dawn Detector, pues es posible que ante algún problema grave, pues la red oficial de Twitter, pues digan algo al respecto. Y ya está. De esta manera, puedes saber por qué ChatGPT no funciona hoy. Y también, pues puedes intentar solucionarlo si se debe a algún problema de caché entrando directamente desde el navegador en incógnito o cambiando desde distintas redes, ya sea Wi-Fi, datos móviles, etcétera. Y en el caso de que exista algún problema con el servidor, pues por lo menos ya puedes saber qué es lo que ocurre y esperar pacientemente a que la plataforma vuelva a funcionar. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deja me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder de Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. ¡Hasta luego!